En el día de Argentina, una película argentina. Verdades verdaderas, la vida de Estela, abrió el programa de actos públicos de la 56ª Seminci en el Ecuador de su desarrollo. En el filme, el director, Nicolás Gil Lavedra, quería ofrecer una versión de la Plaza de Mayo a través de una mujer, Estela, pero no del personaje público y conocido en Argentina, sino de la mujer. Cuando empecé a soñar con creerse esta película, lo que era para mí importante es que Estela es una figura pública muy conocida en Argentina y también en Europa y en el mundo, pero para mí lo importante era mostrar de dónde viene esta mujer, lo íntimo, como tenemos todos la parte humana. La presentación de La Conquete, una historia de la conquista del poder por parte de Nicolás Sarkozy, ha servido para que su actor principal, Denis Podalide, ofrezca su personal visión sobre el presidente francés. De él ha afirmado que es un auténtico animal político al que le gustó interpretar y del que logró que se interesara por la película, a pesar de que no ha querido verla. En el director y yo pensamos que si Sarkozy hubiera querido prohibir la película o impedir la película, lo hubiera hecho bastante antes de que empezara a rodar. Y antes, mucho cine. En punto de encuentro, El Dedo, La Extraordinaria Vida de Rocky, La Isla de Quijote, Rana de Invierno y Volcán, La Sombra de Evita y 2012 era de cambio en tiempo de historia. José y Pilar en Spanish Cinema y ficha A de asesinato y un billete de ida a Antips en el ciclo de cine sueco.